¡Hola, perros! Vayan preparando sus Top 10, porque el año se acaba y el momento de hacer el recuento de lo mejorcito del 2019 se acerca. ¿Cuáles creen que sean las mejores noticias de este año? Solo sabemos que incluso en la recta final todavía hay algunas dignas de mencionar. ¡Esta semana! Baby Yoda es todo un fenómeno con luz propia, que ahora tiene su propia línea de juguetes. La mercadotecnia fuerte es. Evento de Fortnite provocó que los servidores colapsaran, y aún así tenemos nuevo avance de Star Wars. Sekiro Shadows Die Twice gana como mejor juego del año. Esa y otras sorpresas de The Game Awards. Todo esto y más solo aquí, en el Momiciero. A estas alturas, el mame sobre cosas al inicio y al final de la década está más encendido que nunca. Y eso de alguna forma también es sinónimo de momento de renovación. 2020 apesta a futuro, y eso lo saben perfectamente los compas de Microsoft, que acaban de revelar el diseño oficial del nuevo Windows. Nel, ni se emocionen, no hablamos de mejoras en el software o hardware. Simplemente es una manita de gato sobre los íconos de las aplicaciones para que todo se vea más uniforme. Durante mucho tiempo, el menú de aplicaciones de Windows lució como un huevito revuelto, porque algunos íconos se mantuvieron durante décadas, mientras que otros se renovaban de forma esporádica. Ahora, apostando por logos con degradados en color azul y bordes curvos, el sistema operativo de Microsoft pretende que todo en su catálogo tenga sentido y que se vea chido. Todos estos cambios se podrán percibir principalmente en Windows 10X, el sistema operativo que ofrecerá soporte para pantallas duales. El nuevo look, inspirado en el sistema de diseño Fluent Design, será la manera en que Windows le abrirá las ventanas al 2020. Sí, porque así es como se ve el futuro. Amigos, The Mandalorian está siendo la sensación en esta recta final del año, y no por su protagonista, ni por la banda sonora, o por su supuesta estrecha relación con The Rise of Skywalker, pero sí por los momazos de Baby Yoda. Y ahora también los juguetes del personaje. Si hay algo que se le debe aplaudir a los escritores de la serie, es sin duda la creación de este tierno personaje que ahora podrá formar parte de nuestras vidas de forma más directa. Para quedarnos pobres, Hasbro lanzará una línea de juguetes oficiales que saldrá en mayo de 2020, y que incluye figuras del Yoda bebé con todo y su platito de sopa en su manta, o comiéndose una rana. Sí, el meme hecho juguete. Los precios irán desde los 8 hasta los 25 dólares, pues habrá también un peluche que hace ruidos. De manera oficial, el nombre del personaje es El Niño, pero pa' los compas seguirá siendo Yoda bebé, quien también ha inspirado un chingo de vandalismo, también conocido como arte callejero y publicidad en distintos lados. Fortnite continúa haciendo mejoras, y no precisamente a las mecánicas de juego. Ya estamos comenzando a olvidar el desmadre que ocasionó el fin del capítulo 1 con ese memorable agujero negro que nos mantuvo como imbéciles a que sucediera algo. Y como siempre, los haters del juego de Epic Games ya comienzan a decir que el juego ya pasó de moda, y que ya nadie lo juega. Díganle eso a los servidores, ya que el pasado sábado 14 de diciembre, Fortnite preparó un evento relacionado con Star Wars, en el que mostraron un avance de la película, y además regalaron un planeador en forma de ala Delta TIE Whisper, aunado a las skins previamente introducidas de Rey, Finn y un Sea Trooper. Y lo único que quedó claro es que ni el mismísimo Epic Games esperaba tremenda respuesta por parte de los fans, pues sus servidores colapsaron y mucha gente se quedó sin entrar al juego. ¿Quién diría que hasta Willyrex se perdió el evento porque no podía iniciar sesión, y hasta le mandaron saludos en vivo? ¡Lamentable! Aunque la escena fue cortita, se pudo apreciar que Rey hace uso de la fuerza para engañar a un par de Stormtroopers. Pero eso sí, todo lo que sucedió alrededor de la escena fue digno de una fiesta patronal de tu rancho, con naves voladoras y versiones de J.J. Abrams y Jeff Kigley dentro del juego. Lo más interesante de todo fue la introducción de dos nuevas armas dentro del juego, el sable láser que aparte de soltar unos muy elegantes putazos sirve para desviar disparos, y un sable láser infinito para sentirnos más a toro con la película que ya está a nada de estrenarse. La fuerza estará con nosotros en las partidas de Fortnite, pero ni siquiera eso permitirá que ganemos. Compas, vístanse de gala, porque es momento de que hablemos de lo que sucedió en los Game Awards 2019. Y es que hubo sorpresitas. Todos jurábamos que el simulador de Uber Eats con bebés se llevaría la mayoría de los premios, y principalmente el más importante como mejor juego del año. Pero no, al parecer la versión de Dark Souls de From Software y Activision fue lo mejor de este 2019, por enfocarse en mecánicas de juego que realmente pusieran a prueba al jugador. No sabemos qué tanto tuvo que ver la narrativa, porque muy seguramente la mayoría de los que jugaron no pasaron del primer nivel. Así que igual y para muchos, el final del juego sigue siendo un misterio. Aunque lo más interesante de la noche no fueron precisamente los ganadores, ni la presentadora con las orejas inusualmente grandes, sino el anuncio inesperado de la nueva Xbox. Un refrigerador del tamaño de tu cocina que almacenará todas tus verduras, y que de paso correrá el Halo. La Xbox Series X llegará a finales del 2020, y ya nos salieron a aclarar algunas dudas. Para empezar, se desmintió el hecho de que la consola fuera enorme, contra lo que su diseño en forma de PC Gamer nos hizo pensar. Tendrá casi las mismas dimensiones que las consolas de la generación anterior, y podrá usarse también en horizontal. Y por supuesto, estamos a la espera de que Xbox anuncie nuevas exclusivas para que los animemos a comprarla. En todo caso, este refrigerador era la pieza faltante para nuestros electrodomésticos, junto a la tostadora de Nintendo y al plato para pizzas que es el prototipo de la PlayStation 5. Cada vez falta menos para que se estrene la película Die in a Gunfight, dirigida por Colin Schiffey, y no, eso no es lo importante. Lo que sí llamó la atención es lo que pasa detrás de cámaras en el set de grabación, y es que una de las actrices más hermosas del mundo, Alexandra Daddario, forma parte del cast, y cualquier cosa que haga esa mujer es interesante. En este caso, tenemos un video en el que junto a otro de los actores de la película, el mexicano Diego Boneta, toma clases de español para aprender a decir groserías, y eso es extraña, y eso es extrañamente adorable. No me importa si la película es mala o no, yo nada más la veré por ella. Y seguro que mucho del público mexicano también le trae ganas a Alexandra y a la película. Y bueno perros, esas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les hayan gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias aquí, en el Momiciero. Yo soy Rodo Valderas. Adiós.